Los altres son como los altres y que estén en los altres, porque es el que fan personas consigo y menos. Construir, construir un futuro de la paz, de la pobre de todos. Construir un país con el diario, es que es importante, que oprime la convivencia. Construir un mundo, con no se temor a molestar a aquellos que ya lo tienen en dos. Luchar contra el cambio climático y el favor de la organización energética, de la cultura, de la investigación, de la innovación. Construir esperanzas a través de la justicia y la igualdad. Gracias, Presidente Bush, por convertir el país a deseado y cometerle.